Vivo como el verdor 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 Fresca como fluyen sus lucientes manantiales de esmeralda Fresca como corre la brisa Enamorada por su cielo de la brisa azul Libre como el ave Libre como el ave Vivo como el perdón Libre como el ave Libre como el ave Las áreasfitas Las áreasfitas Libre como el ave Libre como el ave Estaba Primero Estaba Enamorada por su cielo Lesboma Estaba Te quiero sentir mis labios Estoy como otra vez Suavemente 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 Esa es La de mente Esa es Esa es Esa es Esa es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.